Pero ya varias repercusiones en torno a esta posible candidatura no se han dejado esperar. El ministro de gobierno, Carlos Romero, se ha pronunciado sobre la posible candidatura del expresidente Carlos Mesa. Muy sorpresivo, ¿no? Como que el expresidente Mesa de alguna manera siempre ha estado presente en el último tiempo, especialmente en el escenario político. Si bien no era muy claro en que se iba a asumir una candidatura o no, existía una gran posibilidad. Si se ha concretizado esta posibilidad, bueno, bienvenido. Bienvenido por la democracia, bienvenido por el escenario político electoral, aunque todavía está más o menos lejano en el tiempo. Hay una suerte de politización prematura del escenario electoral. Y si el señor Mesa va a ser candidato, pues, bienvenido. Vamos a tener un contendor que forma parte de los políticos del pasado. ¿Y usted lo ve como un candidato fuerte a Carlos Mesa? No, porque el único candidato fuerte es Evo Morales. Por eso no quieren que candidatee. Si Evo Morales no fuera candidato fuerte y excluyente, nadie sería problema con que candidatee.